¡Mujer, esto ya no tiene! ¡Tráeme otra! ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Ya no queda más alcohol? Ya sé. Bueno, pues supongo que tendrás que ir. ¡Tráeme más alcohol! ¿En serio? ¿Sabes qué? Voy por más bebida a la bodega. ¡Ah! Pero sí tienes con que pagarme, ¿verdad? Sí, sí. Lo tengo cubierto. Oh, está bien. Ahora vuelve. No tardo. Si no te veo aquí cuando vuelva, voy a salir por ti. No creo que llegues muy lejos en ese estado. Aquí estaré, mujer. Bueno, aquí marca el lugar, pero... ¿Una cantina? ¿Qué? ¡Ey! ¡Tú! ¿Can you? ¡Hola! ¿Qué te ves? Tengo aquí porque te necesito. ¿Es realmente idéntica a mí? Esto es muy extraño. ¿Qué carajos le habrás puesto a esa mujer a mi bebida? Eh... Este... Hola, Pony. Soy tú. Eh... Creo que estoy demasiado ebria y estoy imaginando cosas que... Oh, no, nada de eso. Soy real, al igual que tú. Te encontré con mi celular y necesito que vengas conmigo para explicarte unas cosas. Ay, a mí no me vengas con tus cosas. Y menos ahorita que me van a traer mis bebidas. No, pero esto es serio. Es algo muy importante que tengo que explicarte. De verdad es... Te dije que no... ¡Ah! ¡Oye! Solo tienes que escucharme unos minutos y lo entenderás todo. ¡No! 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 ¡Ven! ¡Levántate, vieja borrachita! ¿Puedes parantilarme a mí? ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos al baño! ¡Corre! ¡Te lo explicaré todo! ¿Ven? Ok, dime, ¿a qué viniste con tanta ofensa? Pues verás, es algo enredoso, pero trataré de explicarme bien. Resulta el caso que como tú y como yo, hay otras ponis rondando por ahí. Básicamente se crearon unos portales de los cuales salieron varias de ustedes. Y tengo como tarea encontrarlas a todas para, pues, regresarlas a sus casas, a sus universos. Pero no te preocupes, todo va a estar bien, ¿ok? Yo solo estoy aquí para ayudarte y ayudarlas a todas. Mira, chica, no sé cómo hacerte entender que yo... No, pero de verdad, esto es de vida o muerte para todas. Vale, mi tema. Yo ya te dije que no quiero definitivamente volver a casa y no quiero ayudarte a ti y a tus seres. No, pero de verdad, ahorita estás peda y no piensas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vidas! ¡Vidas! ¿Acaso estás loca? Mamá, irme cuando yo te dije que no, y aparte quieres que ayude a gente que no me interesa para que vuelvas a tu vida absurda. ¿Qué? ¿Qué? No, por favor, no me hagas mal. Nadie me digas que me calme, tarada. Ni siquiera sabes con quién te metiste. ¿Y sabes qué haré? Al final voy a hacer que toda esa gente que quieres apoyar termine comiendo de mi mano. O terminarán muertas como tú lo estarás en cualquier momento. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Esto es? ¿Para qué aprendas que manda?